a partir de aquí ya me sale eso que para los directos el que he visto que los hace muy bien es Juanjo Saez porque lo hace con un amigo de él que va leyendo los va leyendo los comentarios entonces Juanjo está lo suyo hablando tal y el otro dice mira por internet me dicen que esto y lo otro y lo demás allá y eso eso creo que mola mucho, a ver yo tengo esto grabando, si? si espera un segundo pongo ya el vídeo este de una comisión que hice bueno ya comisión no sé si llamarlo de una Wonder Woman y así por lo menos se ve el proceso es el de siempre que ya si quieres más procesos tenemos un canal lleno que estábamos hablando de cómo formatear los los guiones y tal si yo lo que suelo hacer es pues eso lo que estábamos hablando cuando recibo el guión reduzco el tamaño de la tipografía hasta que el texto que describe cada página entra en un solo folio porque lo voy a pero que guión es de Dante que son muy muy detallados el guión de la serie franco-belga que voy a hacer ahora es bastante detallado hijos de puta se mete pesados cada uno tiene su estilo a ver al final nadie habla de esto porque es de mal rollo pero al final el que hace el TV es el dibujante tú me puedes poner que quieres un plano general un primer plano lo que sea yo voy a hacerle que me salga a los cojones dentro de unos límites y hay hay un cierto poder en que una vez que está hecha la página muy pocas veces te dicen repítela sí pero esto porque no hay tiempo porque esto yo lo lo hablo porque funciona además yo esto lo hablo siempre con los guionistas con los que trabajo y y se lo digo oye si no te importa yo voy a coger lo que tú cuentas y lo voy a contar yo te mando layouts y sobre los layouts trabajamos y lo normal si no es que seas si no es que eres un poco tonto tonto no de baja inteligencia sino tonto de tontería de tener tontería es que dices sí claro perfecto y la que mejor me entendió esto y se subió al carro de puta madre fue que el ISU que es que es un cielo que es lo mejor que ha dado el mundo para para trabajar y además hacía una cosa que no hace nadie solo ella cada vez que empieza escena te dice bueno esta escena está aquí por esto y queremos contar esto y lo otro lo demás allá página página 17 pasa esto cual cual me pone descripciones y si no tiene tiempo o yo que sé o es una pelea o tal bueno aquí se están peleando y va a ganar este y va a pasar esto si no es algo que quiera muy específico se pelean tal hablan yo le dije yo quiero saber los textos definitivos lo puedes cambiar pero lo más definitivos que puedas y ya con eso tengo yo envío mis yo envío mis mis layouts se hacen cambios que hay que hacer y si no que lo normal es que no se haga y a partir de ahí tiramos si si esa es la mejor forma de funcionar tienes información acerca de porque la escena es como es y tú puedes hacer tu trabajo con con conocimiento de causa sabes de donde no sé sabes cuál es el sentido de que esas acciones es que si no lo tienes que lo tienes que buscar tú y no es no es ya por el trabajo sino por lo de por qué está llorando este personaje te sale y se pone a llorar y por qué se pone a llorar eh hombre claro se pone a llorar porque le recuerda a su a su madre muerta y y por qué no me lo dices es un secreto que le recuerda a su madre muerta o eh qué sentido tiene dentro de la historia más grande para que luego el autor además sea el el guionista el dibujante no sea autor de nada pero es que es eh yo la interpretación que hago de todo esto es que es un problema de falta de tiempo tienen que los guionistas y los editores están sobretrabajados o sea en su mayoría los guionistas escriben dos o tres series bueno en general vamos a hablar en general de acuerdo los editores los editores tienen que hacer o supervisar un montón de series y tal entonces no tienen tiempo de ponerse a mandar una sinopsis detallada al dibujante de la serie o sea del arco argumental o de la historia que están dibujando pero debería dedicarle ese tiempo yo es que soy muy liendre ya me conoces y entonces digo oye de que va de que va esto y me mandan el pitch luego los x números que vaya los que vaya a hacer yo va a pasar todo esto y entonces yo cuando me encuentro el guion yo ya sé que sitio tiene dentro del espectro y también pido yo juro y prometo que no voy a cambiar nada pero pido todas las versiones del guion que van escribiendo para saber por qué se producen los cambios y dónde se producen y así ya sabes que hay escenas que el guionista ha tenido que cortar por lo que fuera que hay detalles que están ahí puestos que en las versiones posteriores no salen pero dentro de la cabeza del guionista le gustaría que estuviera y además hay un desarrollo de personajes que se produce en esos textos que se han recortado que tú luego como dibujante puedes puedes contar es que un plano silencioso de detalle de cualquier cosa te aporta muchísimo y si no tiene y a ti no te cuesta nada pero si no sabes el contexto de la obra entonces esas cosas no las puedes hacer desde luego y y es que es perjudicial para la obra es perjudicial para las fechas de entrega para tu ánimo para creo que las ventajas que hay que es que el guionista y el editor tienen que escribir 5 o 6 emails menos no son lo bastante no es bastante ventaja como para todo lo que pierdes pierde el tebeo de hecho eso tú vas a estar haciendo cambios sin a ciegas porque solo estás viendo es una visión de tú en el muestra solo estás viendo el número en el que estás trabajando no sabes lo que va a pasar en el siguiente o tres más allá entonces es no sé me parece que es complejo y que se podría hacer mejor pero bueno si te digo la verdad yo llevo un tiempo estando así como medio separado del mercado americano y cada vez lo veo como como algo más ajeno inamovible sí ajeno yo ajeno sí pero que es como vale lo hacéis de esta forma yo juzgo dentro de mi de tu capacidad está mal hecho esta es la forma de la que se podría hacer mejor lo he intentado y no y pasáis no es mi tebeo sí ni es mi industria ni nada o sea allá pasarlo bien como veáis haz lo que queráis y y ya está controlar creo que esto es importante yo me deprimía mucho porque trataba antes porque trataba de controlar un poco todo de tratar de coordinarme con el guionista con el colorista con el rotulista para tratar de hacer un entero que el tebeo fuera fuera más redondo fuera más más coherente consigo mismo y cada uno y el dibujante es el único que hace eso en una serie normalmente entonces la atención que le dedica el tebeo es muy diferente sí sí el resto del equipo y a mí eso me frustraba porque tardaban en contestarte e-mails o no te los contestaban pero es que esto esto que has dicho es pero que lo que has dicho es súper revelador al final el que hace una serie él más vamos a decir el que más atención pone el que más horas le echa a una serie es el dibujante y y y el crédito tendría que ser acorde con eso ¿no? bueno lo hemos hecho entre todos porque es así como se hacen pero aquí el que más rato le ha pegado es este señor es el que más sabe ¿cómo? en Francia el dibujante va antes que el guionista como no puede ser de otra manera de hecho pero aquí hay una cosa que a mí me parece mágica me gusta mucho la sensación es claro esto cuando trabajas con guionistas con los que te llevas bien me da gustico y a la vez un poco de pena ¿no? porque tú estás viendo las ideas que tiene tu compañero de trabajo y eres el primero en ver las plasmadas ¿sabes? el primero en ver el TVO eres tú y de hecho a mí me gusta mucho ese momento en el que acabo los layouts de todo el TVO digo tengo el TVO soy la primera persona que va a leer este TVO y eso es como muy íntimo y muy bonito a partir de ahí todo el proceso creativo o la parte más dura del proceso creativo ya ha terminado y entonces ya es es más trabajo ¿no? es pulir pero ese es pulir es la cara bueno pulir yo ahí bueno sí es pulir afino pues añado una viñetita cambio un poco un gesto no sé cuántos para terminar de hacer y de hecho muchas veces los cambios que te piden o las notas que te ponen sobre ese trabajo pues oye cámbiame esta viñeta no sé qué quiero que esto sea más tal pues yo los negocio digo oye ¿qué te parece si en vez de hacerlo aquí cambio aquí y aquí y allá bueno soy un poco liendre ya te digo no a nivel no a nivel David Lafuente pero pero bastante yo eso lo soy si te digo me quita sigo siéndolo con con mis propias páginas y y y cosas así pero me he quitado un poco de de tratar de de negociar o de hablar o de o de salvar el mundo tú solo en contrato soy un auténtico asqueroso en el proceso con el editor o con el resto del equipo por una cuestión de salud mental lo que te decía antes que me deprimía chocar contra ese muro de falta de no sé de de reconocimiento probablemente reconocimiento si te digo eso es es diferente es estamos yo lo que estoy hablando es más de una de una cuestión puramente de coordinación y de de trabajo ¿no? de vamos a hacer esto vamos a hablar de cómo hacerlo no no tanto de la percepción que tenga el resto del mundo o sea del TVO de quien lo ha hecho y quien no estamos hablando de algo interno dentro del equipo sí y y te digo cuando yo solía mandar notas a los coloristas por poner un ejemplo con las referencias no mira esta escena transcurre en Nueva York y tal y esta calle es esta calle aquí tienes las fotos para la luz y demás este teleférico es de color azul o rojo lo que sea y recibir de vuelta las páginas y ver que el teleférico que le da rojo es verde sí es que no la has abierto pero te lo has leído no te has leído el guión para empezar pero es que ni siquiera te has leído mis e-mails es que pasas de todo cabrón pero luego lo entiendes porque dices es que tienes seis series o sea tiene que colorear tú tú vas a tener que hacer 20 páginas en un mes o un mes y medio él en ese tiempo va a haber hecho 400 entonces la implicación es muy diferente sí 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 yo es muy muy diferente y al final decidí que de lo que me iba a preocupar era de de mi propio de mi propia labor y una vez abandona mi lo mando por email no voy a estresarme más porque porque nada me merece la pena nada me merece la pena pasar pasar un mal rato dándole vueltas al TVO he hecho entiendo que he hecho lo mejor que he podido pero que el sistema de trabajo no está no está pensado para poder sentarte a tener una charla por Skype que es lo único que llevaría para para coordinarte con con el resto del equipo entonces bueno yo a pesar de eso sí que he encontrado colaboradores claro compañeros de trabajo colaboradores gente con la que bueno de hecho es eso colaborar colaborar juntos he encontrado colaboradores con los que sí que he podido hacer esto sí que me gustaba pues cuando empezábamos Arco o cuando recibía guión de Kelly Sue pues llamar cinco de minutos oye esto qué tal no sé cuánto para que te transmita no ya cosas detalles y esto quiero que se vea verde sino el espíritu de lo que quiere contar entonces tú coges eso y lo lo plasmas en el papel y de hecho con la serie de la Loetna hablamos Navarrot y yo con Nathan Fairburn con el colorista y fue la única vez que hablamos de bueno esto queremos así o asado y el otro dijo mira estos grises que pones quítamelos solo en los sitios que haya sombras proyectadas porque todos los demás me entorpecen más que ayudarme pues ya está ya está tú me tú me dices qué es lo que quieres y yo hago lo posible y si yo tengo alguna nota específica te la pongo y aquí además hay una cosa que ahora que trabajamos en digital esto te va a encantar ahora que trabajamos en digital está muy bien y es que tú le puedes poner en el PSD a tu colorista la foto del teleférico que quieres en el mismo documento le pones la referencia te vas a pasar a digital es una cuestión de tiempo la fuente bueno yo ya los lápices ya como te dije antes ya los hago en digital pero estoy tratando de 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 construirlo en mi cabeza lo que quiero decir que suene muy mal dilo hombre que suene mal si total no nos ve nadie ya mandé 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 unas páginas ¿no? y me dijeron oye que si puedes quitar el número de la página del de la parte de arriba espera quieres que mande las páginas sin quiero decir ni siquiera pueden hacer eso o sea el rotulista o el colorista no no les da la vida a la gente del departamento de producción para para quitar esto y a nosotros no simplifica la vida porque podemos ver en la página qué número es bueno vale pues nada pero esto escaneadas o exacto si cuando les mandaba el archivo el archivo en blanco y negro me decían que se podía quitar el número de las páginas y la información si les llega si les llegaran los originales como antes con con los bordes con toda la información de la editorial y tal se estallará la cabeza no sé mira pero esto veo las páginas de Alex Todd también es que es pobrecito tú eres un Alex Todd para esto después de años y años y años el tío trabajando mandando un montón de detallitos y aquí usar no sé qué aquí usar no sé cuántos para que al final se los pasen por el forro o sea algunas páginas sí que le hacían el curro y otras no pero yo creo que el tío acabó la vida diciendo mira vosotros sois unos inútiles pero yo no voy a colaborar con esto yo voy a presentar las páginas como hay que presentarlas porque soy Alex Todd y claro pues normal que se frustra el pobre hombre a ver es que son estas cosas son todo problemas muy fácilmente evitables si te mandan cuando empiezas el proyecto te mandan un pdf diciéndote la nomenclatura de las páginas es así sí sabes esta es la fórmula estándar este el código de este tebeo va a ser este sí y tienes que poner esta información o no poner ninguna información en el original sabes son tres cosas ni siquiera tienes que hacer un pdf es un jpg sí y ya está lo haces y listo pero cuando llevas siete páginas te dicen ay es que este problema ha habido esto vale y también no no aquí aquí vamos no entiendo por qué es un problema eso pero vale aquí vamos a entrar ya en lo personal qué chimpancé tienen o tenían ahí recibiendo páginas qué chimpancé no es capaz de decir borro esto vale porque me ha puesto el cuatro y se ve porque es cuatro de página lo borro nomenclatura tal y como tengo los emails de todos se lo voy a decir oye o me lo pones en una capa aparte y ya lo borro yo o tal o cual o pascual pero ahora tío se los mandas tú al colorista los psds yo yo subo psds desde hace añisimos subo el psd con sus capicas y yo le doy el marco de la viñeta los grises las líneas los efectos si mira no es por yo hice esto también o sea también lo intenté y dejé de hacerlo por lo siguiente le mandé el psd tenía no iba con fotografías iba con indicaciones de esto es de tal color esto es de tal otro esto es una línea blanca sobre gris sabes para lo que tú utilizas de dividirlas en capas la viñeta para que el fondo puede ser negro entero pero tú lo mandas en otro color en otra capa entonces el colorista puede rellenarlo muy rápidamente y todos más contentos bueno yo hacía cosas así y entonces la colorista me escribe de vuelta y me dice oye ¿qué quieres hacer aquí con esto? porque no sé lo que ha pasado y lo que habían hecho era que en algún momento del proceso el departamento de producción o quien fuera abrió el archivo vio que no estaba como tenía que estar que era en tip y utilizó una acción de photoshop para pasarlo de acoplar todas las capas y pasarlo a blanco y negro puro porque era lo que la acción esa de photoshop que le dieron o utiliza le dio el anterior el anterior encargado del puesto dijo mira cuando te recibes la página el anterior becario que no cobraba hizo eso y este becario seguía haciendo o lo que fuera entonces tienes que acoplar las capas y tal y se lo mandaron al colorista un desastre completo y dices no no entiendo pero claro si ese becario o departamento de producción o lo que fuera es la milésima página que llevan ese día fantástico pero también llega el momento son todas cosas que yo fui rindiendo poco a poco hasta que estás ya como un poco como un repartidor de muebles dices que quieres el sofá aquí en esta esquina venga lo pongo ahí has cambiado de opinión lo pongo en la otra esquina me da igual es tu puta casa pero déjame vivir yo eso lo que quiero hacer es marcharme pero bueno oye teníamos unos temas que íbamos a tratar y llevamos bueno estábamos sí estábamos el vídeo lleva 20 minutos de la fuente y lópez ranting vamos a hablar un segundo sobre sobre el dibujo una wonder woman alucina la técnica que tienes con acuarela y lo lo muy no sé es como que estás insatisfecho y vas añadiendo más y más color quiero decir con dos pases yo hubiera saltado ya a hacer las líneas fuertes que estás haciendo que ahora mismo porque me parece que la que la composición de color es increíble y tú lo que has dicho es vamos a a meter más capas y más y está quedando fantástico es que le da le da más matices porque lo bonito de la acuarela son las como la veo yo que tenga muchas transparencias y que un color pues sea un tonito de verde un tonito de azul un tonito marrón por ejemplo y eso sí que se ve y a la hora de hacer originales como yo ya no trabajo en papel me gusta que a la hora de hacer originales pues tengan las cosas que sólo puede tener el original pero bueno después de hacer cuatro o cinco dibujicos de estos digo denme denme mi ordenador de vuelta y y pues porque hay muchas cosas que sobre esto diría ay es que tenía que haber hecho esto así quiero cambiarlo quiero volverlo a cambiar quiero no sé qué pero sí es entretenido de vez en cuando sí me gusta me lo paso muy bien oye tú todo esto consideras que es que es en parte como una especie de terapia de me voy a distraer sí porque estoy harto del ordenador y ahora quiero quiero volver un poquitín al tradicional y esto me va me va a animar sí voy a estar un rato entretenido con el original con el modelo tradicional de trabajo y luego cuando vuelva al ordenador lo voy a coger con más ganas sí si no a ti no te pasa bueno no porque tú trabajas muchísimo no pero a ver he estado haciendo algunas comisiones que he hecho con rotuladores scopic pero técnica mixta porque también añadí acrílico y acuarela y cosas así acrílico de pincel o de posca no acrílico de pincel tinta blanca y cosas así o sea nada muy nada muy allá la verdad es que acrílicos he pintado poquísimos y cuando cuando estaba estudiando no sé si tú has hecho algo más nada no 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 el acrílico se seca en el pincel y eso no me parece que sea una pintura seria no estas cosas que además tienes que tener como un estudio montado de una forma diferente yo de la forma que lo tengo claro tengo que reconfigurarlo para poder trabajar en algo que no sea tinta o digital porque está montado para eso y y acabas con tropecientos productos y cosas por las por las mesas y dices joder no hay que hay que tener o una mesa específica para estas cosas sí o un caballete o una cosa así y y eso pero bueno lo haces le dedicas unas horas y dices ostras he estado como estirando otros músculos sí sí y me lo he pasado bien que traduciendo del inglés ¿eh? maldito ¿a qué te refieres con la traducción del inglés? flexing other muscles ah es sí sí cuando cuando me pillo a mí mismo diciéndolo de remover algo esto es ¿te acuerdas de Matrix? que dicen hay que balancear la ecuación yo no ¿cómo que balancear la ecuación? pero quién es el hijo de puta es cuando cuando alguien dice lo de eventualmente no no el joder es tu maldita no sé qué esa es tu maldita costumbre porque esa es la traducción estándar de this is your fucking lo que sea sí sí y la jodida puerta pero tío estáis traduciendo la jodida puerta sí pero lo que tú dirías es esta es tu puta costumbre sí 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 hace que estalle la cabeza alguna bueno o sea es que es normal estamos la colonización es tan bestia sí y ha afectado al idioma claro que sí bueno qué le vamos a hacer ay que igual te ha quedado el lazo pues mira no me gusta demasiado por una cuestión ese lápiz blanco es el que utilizo yo es muy buena creo que fue la señorita M o la o o la señorita Lumpy o Clara Soriano sí una de las dos le vi un vídeo que los usaba ese ese bolígrafo mal ese mal ya lo sé ese es el te tienes que pasar al Jelly Roll el Jelly Roll es fantástico bueno pues ya me pasaré pero no me gusta o sea estoy encontrado lo hice porque tenía que hacerlo y un poco para probar pero pero no 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 las voces me lo dijeron Bjork Bjork me lo dijo las voces son que yo voy a una tienda y digo tengo que encontrar un un boli blanco que funcione y me voy comprando ah bueno y ahora esta es la parte que el que no ha hecho esto nunca no lo no sabe el gusto que da hombre quitar la cinta estoy porque no entiendo es porque no espera que sí pregunta porque no coges y haces papel de acuarela lo lo que yo hacía que me enseñaron era que tenías que dejarlo mojar en agua unos minutos para que expandiera y cogiera el agua luego lo pones sobre una tabla de madera le quitas el agua que sobra lo pones con cinta y unas chinchetas y lo secas con un secador de pelo esto ya lo hemos hablado con el se contrae y se tensa pues mira por dos razones lo he hablado con con todos los gurús y primero que a cada gurú le viene lo hace de una manera o sea que eso significa que es técnica libre que lo hagas como quieras y luego que he encontrado es técnica libre estamos hablando de arte el arte el arte es una mentira hombre del capitalismo el lo que lo que he encontrado es un papel arches creo que es que no necesitas mojar que aguanta lo que le eches y además no es papel prensado en frío de estos que ala aquí todos los papeles no es papel prensado en frío de estos con textura que no sé a qué discípulo de satán se le ocurriría que era una buena idea que el papel tuviera textura hombre como los lienzos tío o sea eso sube mini puntos artísticos pues me parece me parecen espantajos me parecen obras del demonio y que hay que hay que terminar con ello y entonces el la vi virao me habló del papel arches este y ya ya me he comprado es es caro que te cagas pero vamos o sea el pincel circula como tiene que circular un pincel ya creo que ahí igual es que estamos acostumbrados a a hacer demasiado acostumbrados a hacer dibujo de tinta y de que el pincel fluya y de trabajar con papeles muy lisos entonces claro tú no sé si has utilizado pasteles alguna vez o no y a mí no me gusta ya tengo una edad y a mí no me gusta usar herramientas sucias nunca me ha gustado y ahora menos el pastel necesita un poco de textura para que el pigmento agarre y papel de color oh por supuesto yo estoy utilizando papeles de colores ahora y dan una vidilla tremenda es muy interesante porque al final es como si estuvieras utilizando una capa en el fondo una capa de un color y luego estuvieras todas las capas que pones por encima estás multiplicando no no normal hombre opaca el pastel opaca un poco ah sí no pero yo me refiero mira por ejemplo si utilizas con un papel estas comisiones que efectivamente están en papel marrón las de maquis muy bonitas muy bonitas las vi el otro día ojo ojo que no sé cuánto las cobras pero las estás cobrando muy baratas ah sí sí están baratísimas de hecho esa estaba pensando en quedármela y hacer otra más rápida y eso lo he hecho pues si utilizas por ejemplo lo que utilicé en lugar de meterme con acuareles y todo esto se sigue utilizando rotuladores copic si tú utilizas un rotulador frío o sea un gris frío sobre un papel pues un marrón o un tono así cálido hace un contraste muy interesante porque te crea como una reserva sabes un marrón pero más metálico y luego si tú utilizas un tono un gris cálido sobre el papel marrón te hace como una sombra pero está dentro de la misma cama y luego si utilizas algún color por ejemplo un rojo o algo así lo que haces es que no estás haciendo ese rojo sino que estás haciendo un rojo con marrón mucho más oscuro sí eso es guay eso es te puede te da para hacer una gama muy limitada pero es como si estuvieras trabajando sobre eso bajo una capa de marrón multiplicada sabes eso es guay bueno pues en google estás mirando referencias de forklifts sí debería sabérmelas ya pero es que tampoco he dibujado tantas ya para ganar maquínicas estas me encanta oye has visto un vídeo de seguridad laboral alemán que se llama el primer día de Klaus no que lo tengo que pasar es buenísimo pues es un vídeo un vídeo de accidentes laborales está hecho para para prevención de riesgos laborales pues espérate que lo vamos a poner ahora pero está hecho de coña y te escenifican todos los accidentes los llevan a cabo esto es lo que va a pasar o sea y son 10 minutos de auténtico delirio este el primer día no no ese 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 es que ya me dices que se erró esa idea vete un poco más adelante y el corazón ¡pum! esta es la tragedia esta es la tragedia esta es la tragedia ¡ay hijos de puta! es que esto no es nada bueno pues ya está solucionado luego tienes que mirarlo en serio no no mientras hablamos vamos a poner el vídeo un vídeo de seguridad alemán mi primer trabajo fue haciendo básicamente esto pero ilustraciones manuales de seguridad para oye un día lo voy a apuntar en minería ¡oh! que bueno esto lo hice cuando tenía yo que 17 no 18 18 años espera espera nuestros primeros trabajos que tenemos que hacer uno enseñando los los trabajos estos alimenticios chungos cutres que además hicimos cuando no teníamos ni puta idea en serio sí en serio es una de estas ese le tengo un poquillón de respeto de vez en cuando lo miro aquí aprendí a utilizar photoshop aquí no sé qué ay qué tío de aquella cuando estaba haciendo ese TV perdón esas ilustraciones no tenía ni siquiera ordenador en casa me lo compré con lo primero que me pagaron hostia aquellos maravillosos años cuando pero bueno tú es que tú tuviste época de fancinero con el 451 o sea no no pero yo yo hice un trabajo con Fernando Blanco acojonante frutormani frutorgel fruthor frutas y hortalizas de esto para los críos les vamos a hacer unos superhéroes que ya verás que se comerán la fruta y y ahí está asuntazo ¿sabes? que que vaya 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 y obvio ¿cómo? te veo que te has puesto a trabajar que te estoy oyendo hombre claro que me estás viendo estás viendo estás viendo el vídeo de Klaus el vídeo de Klaus lo pondré en cualquier momento de nuestra conversación que no tenga imagen buena pongo al el vídeo de Klaus y si no yo quiero que salga voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3 será cuando creo que pongas en el piso empalan a 1 ¿vale? 1, 2, 3 ahora quiero que ahora el cadáver de 1 esté empalado en los pichos de la lucha del cerco vale, vale vale me apunto empalan a 1 en serio cuando llegues al final de eso te va a parecer o sea es como pero esto que le hizo Sam Raimi o sea es una maravilla vale a ver hostia que cosas que que mira hemos llenado yo creo que ya llevamos ya vamos para la hora cortamos aquí y seguimos hablando tú y yo ¿o qué? es que no llegamos a hablar de lo de la la depresión y las a ver David Lafuente hablando de depresión pues es que esto no nos da no hay vídeo suficientemente largo denme mayúsculas más grandes de la depresión y del ánimo las fechas de entrega las fechas las fechas de entrega ay, ay, ay lo peor es esto lo mío que me las son autoimpuestas es verdad pero tú explica esto porque tú lo que haces es cuando recibes un guión un trabajo lo que haces es que te planteas a ti mismo un calendario día a día con lo que eh mira tienes que hacer yo cuando hago cuando tengo un encargo eh lo primero que hago es cuando me dicen oye eh el encargo es para tal para tal día a partir de ahí yo doy la matraca hasta que tengo todo mi material yo tengo que tener todo mi material cuanto antes y de hecho eh eso yo pido que me den el el planning si tienen el anual y lo voy a hacer yo pues el anual si son seis números pues mis seis números eh qué es lo que va a salir en cada número y tal y a partir de ahí ya voy organizando mi trabajo y metiendo prisa a todo tato eh bueno va a salir un no sé quién pues este habrá que diseñarlo venga pues me apunto primero que es todo lo que hay que diseñar todos los ambientes que va a haber eh si va a llevar la gente diferente ropa pues eh tenérmelo en cuenta y dirás pero tío que chalao ya lo harás más adelante no no si todo esto tú te lo calculas al principio ya para cuando vayas a cuando vayas a tener que hacer la la aguja el trabajo en cuestión tú ya lo tienes todo organizado y no te rompe el ritmo luego eso ya cuando me llega el guión me lo leo un par de veces sin tomar notas ni nada luego una tercera vez que así como de lectura muy comprensiva en la que ya me voy haciendo doodles pequeñitos si hay algo que que quiera que alguna imagen que me surja directamente pues ya me la dejo anotadita y luego a partir de ahí eh hacer ya eh eh thumbnails que son bocetitos de página pequeños y con eso ya layouts y como la primera semana semana y media dos semanas me hago los layouts en grises y después ya le ya a partir de ahí en unas en dos semanas dos y media me debería dar para hacer toda la producción del cómic ¿qué pasa? que yo me pido cinco o seis semanas porque sé ya por 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 experiencia que los guiones siempre llegan tarde mínimo una semana y cuanto más largo es el proyecto ese retraso se va ajustando se va aumentando y de ahí que yo siempre esté muy encima de oye mi guión de no sé quién y en cuanto recibo un guión ya digo el siguiente guión está para qué día para este ¿no? porque yo lo que no voy a hacer es ir yo apretado de fechas para luego estar una semana mano sobre mano entonces si si me avisas ya que es que este va a ir un poco más tarde pues va a ir más tarde me lo avisas y yo no voy con prisa ¿sabes? que que pasan muchas movidas que no se entera la gente y jo es que están cambiando siempre de dibujante es que el dibujante no entrega coño no entrega el dibujante no entrega el guionista el dibujante hace lo suyo pero es que no retrasan el cómic porque por la publicidad que tiene dentro claro porque tienen contratada publicidad que tiene que salir en tal día de videojuegos de una película de lo que sea o de unos playeros y si esa publicidad no sale ese día no pueden cobrarla si no la cobran pero no solo eso tienen un problema de contabilidad muy gordo entonces el TVO tiene que salir salga como sea si tienen que tener 10 dibujantes van a poner 10 dibujantes pero luego hay otra cosa que es porque esa publicidad tiene que salir eso en las series más pequeñas pero en las series grandes Batman solo con que ponga Batman arriba ya tienes vendidos que 40.000 copias no se ahora como están las cifras pero solo con que ponga Batman arriba el suelo de ventas era bastante de la serie sí pero eso tener parada parada un mes un cómic que sí o sí te va a vender X.000 pues eso no eso no puede ser entonces eso tiene que salir a ver eso son excusas para todo entonces las series pequeñas no pueden salir tarde porque es que la publicidad y las ventas van a caer más todavía pues vale y entonces las series grandes tampoco porque es que esas ventas esas ventas nos cumplen mucho vale entonces tienes excusa para todo que no salga nada tarde cuál es la excusa que tienes para no tener ningún interés en el trabajo para que estemos trabajando a toda pastilla para que yo el fin de semana me digas hay unas páginas para el lunes pues que el asunto es que da igual el asunto es que lo que es la calidad del cómic realmente a la industria per se le da un poco igual a mí eso lo hemos hablado varias veces es algo que entiendo pero que me me deprime y prefiero no pensar en ello hombre es absolutamente deprimente darte cuenta que puedes hacer el trabajo como sea que da igual y que tú estás en esto en gran medida por amor porque son muchísimas horas y en cuanto deja de gustarte hacerte veos pegarte todas esas horas tiene que ser un suficio no se puede llevar y cuando te das cuenta de que la industria por su naturaleza es así y que es en las rendijas que deja la industria de vale si es que tienes que hacerlo muy rápido en la que tengo que entregar todos los meses mis páginas hay mil avatares pero esto tiene que salir el editor está que tiene demasiado trabajo el guionista también tiene demasiado trabajo pero esto tiene que salir y y y dentro de las prisas que tiene todo el mundo hay unos huequitos unas rendijitas que es donde se filtra el amor que tienes por el personaje por los cómics y todo y es ahí donde hay que donde hay que estar si es es un ejercicio no sé mental que tienes que hacer una de decir vale voy a no preocuparme por esto esto y aquello porque no puedo cambiarlo y porque si pienso en ello me deprimo y voy a tratar de centrarme en estos estos aspectos que si puedo controlar que si y de esa forma voy a mantener mi buen humor tu buen humor que te caracteriza para hacer esta que es verdad a nivel a nivel humano si eres un tío muy humoroso no puede ser que seas un tío tan simpático y tal y así como divertido y tal y luego tengas todas estas comillas milistas en la cabeza ¿por qué? ¿por qué no? si te ayudan a llevar ciertas cosas que son difíciles de llevar ¿no has oído lo de Don Happy Bigothic? exacto sí una válvula de escape de hacerte el personaje decirlo de broma para no tener que decirlo en serio ese payaso triste joder el otro día estaba leyendo un artículo sobre Meryl Manson y en los en los links esto lectura recomendada cosas que te pueden interesar había un artículo a su vez sobre Simon Perth y la depresión y el alcoholismo con la que había estado batallando Simon Perth y lo pincho no me lo puedo creer una lectura tristísima en la que hablaba de que cuando en la época en la que estaba haciendo ¿Lobby's Party y todo esto? no, que va, que va cuando estaba en la cima de Star Trek lo que él definía como su carrera estaba yendo a más después de Hot Fuzz y eso que estaba deprimidísimo que estaba teniendo eso pero vamos con el alcohol y tal cuando estaba haciendo la promoción de Paul que directamente desapareció durante cuatro días y que fue como tan grave que cuando volvió se metió en a desintoxicar en rehab creo en Londres Simon Perth Simon Perth está triste está triste pero ¿cómo es esto? es este hombre lo mejor que ha parido Inglaterra en años ¿qué es esto? es pobre pobrete o sea pobrete dilo en Bable que es más bonito va probitín probitín que oye soy un falso asturiano un falso asturiano que soy un falso asturiano que no sé hablar un Bable ¿esto qué es esto? el falso asturiano que no sé hablar asturiano ah tú bueno aún te salen ¿no? pero también tenéis ahora movida con el idioma ¿no? oye hay que potenciar el Bable no español 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 el tema es una provincia un poco más pequeña y mucho más pobre entonces es una causa no importa no a ver es interesante lo que pasa es que aquí no la gente está políticos quiero decir esto no perdona en un salado de tebeos yo le pregunté a uno en Valencia oye ¿y cómo es que aquí en Cataluña todo el mundo habla catalán y en Valencia no? pues es que es muy fácil en Cataluña era la burguesía la que le interesaba hablar el catalán eran los que tenían pasta y los que lo hablaban entonces todo el mundo habla el catalán pues porque hablar catalán es de ricos y en Valencia lo contrario eran los pobres los de la huerta los que hablaban valenciano y entonces hablar valenciano es de pobres hombre me pareció bastante esclarecedor hombre al final todo esto que sabes lo de es lo de The Wire ¿no? Follow the money si ¿cómo consigues estos profesores tienen que dar clases en el asturiano si tienen que subvenciones toda esta serie de cosas llega el dinero no llega para todo eso si tus prioridades son son otras de todas formas en Asturias es un poco lo que dice bien hablando no es no es castellano como de telediario es como una mezcla cuando te sueltas una pezuña ahí es algo en Asturiana a mí me gusta mucho la Asturiana lo llaman amestad es una mezcla mi madre es muy curiosa porque ella cree que habla castellano pero lo que habla es amestad y a su vez siente como molestia cuando ve alguna cosa los nombres de las calles en Asturiana o algo así y dices no te estás enterando del rollo hombre no sé qué enlucción de tu madre pero esto es el 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 sociológico del que se habla pues de no no yo qué voy a ser si a mí esto yo libertad para todos libertad hombre una cosa libertad y otra que cada uno haga lo que quiera mamá 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 o libertad ha echado unos límites exacto pero bueno pero claro es que cuando cuando tu condicionamiento es ese porque es el que has aprendido pues lo esperas de todos y claro encontrarte con que los demás no lo están haciendo cuando tú estás jodido haciéndolo tiene que ser oye hijos de puta que yo estoy jodido nos jodemos todos porque ejercitar la libertad es una cosa difícil si no estás acostumbrado oye hijos de puta enfrentar la libertad hacer protesta política o sea son tantas cosas que son que son incompatibles con con la vida moderna con con la vida moderna con no sé tengo unos amigos que un poco activistas políticos ¿no? y cuando vamos a esta concentración no sé dónde a esta manifestación no sé dónde más y tal para esto y ostras yo tengo una fecha de entrega bueno ahí está tu bueno ¿cómo lo haces? o sea son las 11 de la mañana de un martes o sea y estás yendo a no sé qué sitio a protestar por no sé qué y tú si tuvieras un trabajo normal ¿cómo hacías esto? hombre pues ahí está ¿no? el son los sacrificios que hay que hacer un poco por tus ideas políticas y que nosotros que somos freelance pues un huequito te puedes hacer para una causa que te llegue pero el que no puede no puede que esto también es una cosa que en todas las en todas los en todas las protestas sociales y demás yo respeto mucho que la gente que el que no pueda ir a los sitios no vaya vas si puedes y si no puedes hacer huelga una huelga general no puedes tío o sea que es que no puedes que es que hay gente que está que no llega y tío no me puedo permitir el el no cobrar un día porque no llego pues mi mi estoy a tu favor a mí lo que me sabe malo en esto ya aquí ya no hablamos de dibujos desde hace rato vamos a volver a la depresión eso da para eso da para monográfico que el el problema el problema es el que no es consciente de que la jornada de 40 horas semanales es porque hubo gente que se que palmó para que tú tuvieras esas ocho horas y ahora dices es que la gente quiere unas cosas en las huelgas es que estáis pidiendo mucho bueno y que cuando se consiguen las las victorias de las las pequeñas victorias de la de la lucha de clases se las disfrutan todos el que el que ha recibido bolazos y palos y los que nos hemos quedado sentados en casa a ver hubo un bueno von de vila por supuesto es maravilloso y todo esto pero hubo un detalle una viñeta muy pequeña en uno de sus libros que hablaba sobre sobre los objetores de conciencia que estaban que fueron a la cárcel claro tú imagínate en el año que fue en el año 2000 2001 no recuerdo bien cuando se pasó de ejercito profesional y ya no había que hacer la milia toda esa gente todos esos objetores de conciencia que pasaron por la cárcel dicen pero bueno no me toques los cojones tuvo que ser una cosa de estas de y ahora lo hace profesional sí sí ahora que me he chumpado cárcel yo yo tenía un amigo que había ido que fue objetor pero bueno este el perrito pero era un un personaje en sí mismo perrito allá donde estés vamos y eso oye que damos esto por finiquitado el la grabación tú y yo seguimos hablando de nuestras cosas pero finiquitamos la grabación cuánto llevamos a esperar o más de una hora una hora ya si es que nos ponemos y raca 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 ahora tenemos que poner ahora tenemos que poner aquí el final es como como cuando meten cosas graciosas en los voy a usar el vídeo este de los alemanes de los alemanes exartados como cuando los programadores meten cosas en el código nadie va a mirar el código fuente y meter un chiste ahí en medio ahora tienes que poner algún sorteo o algo así para saber si alguien ha llegado hasta este punto ¿tienes algún dibujico para sortear? algún dibujo para sortear algún pingo que tengas por ahí un pingo un pingo un papelico dibujado a ver tengo aquí bocetos pues una cuadro con bocetos de la fuente yo que sé tío porque no sorteas tú a ver porque yo ya yo ya este sorteo la última abril ¿quién sorteaste? ah mira mira no estabas pues cuando estaba saliendo lo del Free Comic Book Day pues sorteé sorteé con la tienda que los había traído un TV de Ghost in the Shell 42 páginas todo mío y un dibujo de Motoko Kusanagi que también hice un directo comentando el proceso ¿el de Motoko lo sorteaste? no, era sorteado hice el sorteo y cuando alguien lo ganó pues ya unos días después cuando escribió decir oye ¿qué pasa con lo mío? pues ya hice el dibujo una tarjetica una venga va una que una print una print venga un print de la fuente guapo al que al primero que ponga en los comentarios ¿qué? una frase que digamos ahora algo para que sepa que lo ha visto Alberto Breccia es maravilloso Alberto Breccia es maravilloso venga el primero que ponga en los comentarios Alberto Breccia es maravilloso se lleva una print de la fuente y dicho esto hasta luego dibujantes venga hasta luego Chau